¿Qué consecuencias puede tener que yo tenga hígado graso? ¿Qué me puede pasar si tengo hígado graso? Bueno, lo primero que deben de saber es cómo se comporta la enfermedad en cada uno de los pacientes, puede ser distinto. Lo más sencillo sería tener únicamente grasa en el hígado. En algunos pacientes o en alguna proporción de los pacientes que tienen grasa puede agregarse inflamación. Esto se llama esteatoepatitis, no alcohólica. Una pequeña proporción, más o menos un 25% de estos pacientes pueden llegar a desarrollar fibrosis. Y de estos pacientes que tienen fibrosis, la fibrosis puede progresar, o sea, ser cada vez más extensa, más grave, hasta llegar a ser cirrosis. El paciente que tiene hígado graso, que hace esteatoepatitis y que tiene fibrosis puede llegar a tener cirrosis como cualquiera de estos pacientes. Y lo más grave sería que el paciente pueda desarrollar cáncer. O sea, el paciente que tiene hígado graso no necesariamente va a llevar esta progresión lineal. La enfermedad es dinámica, por así decirlo, o sea, podemos tener inflamación, podemos regresar a no tener inflamación. Y algo importante que deben de saber es que no necesariamente tenemos que ir en estos pasos escalonados para tener cáncer en el hígado. Se ha reportado que el hígado graso puede aumentar el riesgo de tener cáncer, y no solamente cáncer de hígado, siempre sin que tengamos forzosamente fibrosis. Entonces, el paciente que tiene problemas de hígado graso, antes de hacer fibrosis, las repercusiones que puede tener son a nivel cardiovascular y también a nivel de control de la glucosa. Por ejemplo, infartos al corazón, embolias, incremento en la presión arterial, y también tiene más riesgo de hacer diabetes. Entonces, es muy importante detectarlo a tiempo y detectarlo desde fases tempranas, porque lo que no queremos es llegar a la cirrosis. Y también, aunque sea solo estiatosis, es importante detectarlo y tratarlo, porque estamos en riesgo de otros problemas que no son precisamente hepáticos.